Luego tenemos la economía, la situación económica en España, España va a cuesta, bajo y sin frenos. Pero vamos a retomar, casi estamos haciendo un cierre circular. Hoy en el programa que dicen en retórica que es el cierre perfecto, empezábamos hablando de Puigdemont y cómo además de conseguir lo que no hubiera imaginado, pretende que lo paguemos nosotros. Aplicar el cupo vasco a Cataluña, como pide Esquerra Republicana de Cataluña, quebraría el sistema de financiación autonómica. Pero naturalmente, créanme amigos, que el siguiente desafío después de la amnistía es este. Es este. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Bienvenido. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué análisis puedes hacer de esta situación? ¿Cómo quedaría el sistema de financiación autonómica? Y, bueno, y sobre todo, claro, ¿es en tu opinión el siguiente desafío al que se enfrenta el telonero de Puigdemont, que no es otro más que Sánchez? Bueno, vamos a ver. Como has empezado diciendo que lo que esta banda de terroristas y de criminales golpistas, que, insisto, no tiene media bofetada, porque una compañía de la Guardia Civil acababa con ellos, con ellos y con los vascos, voy a explicar, porque quieren el cupo vasco. ¿Y qué es el cupo vasco? Miren ustedes, el cupo vasco, para que sepan ustedes, esto supone un robo al tesoro español, a los españoles, de 14.000 millones de euros, 14.000 millones de euros cada año. ¿En qué consiste? Bueno, este es un cupo que venía del siglo XIX, que perdieron la guerra carlista, que los reyes borbones dijeron que lo iban a quitar, porque para eso habían perdido la guerra en el siglo XIX, pero los borbones, que realmente son una auténtica plaga bíblica que ha caído sobre este país, luego nunca hacen lo que tienen que hacer, sino todo lo contrario para España. Cuando Franco gana la guerra civil, lo que hace es que quita el cupo vasco, que no tenía absolutamente ningún sentido. Vamos, lo quita en Ipúscoa y en Vicaya. Pero cuando llega al poder el señor que no le llamo señor, Adolfo Suárez, que no tenía ni la menor idea, bueno, de nada, era un cortopracista, pero no tenía ni el menor sentido de España ni nada. Y, además, esto lo viví directamente, directamente. Paco Fernández Zordoñez, que era mi jefe porque era ministro de Hacienda y yo era consejero delegado de Cansa, estaba haciendo una reforma fiscal, que era una reforma fiscal fenomenal, en la cual todos los españoles eran iguales ante la ley. Y, por lo tanto, no había lugar a ningún cupo vasco ni a ninguna ventaja para nadie. Pero, oye, amigo, los señores de que entonces era UCD, que se presentaban por Ipúscoa y por Vicaya, dijeron, hombre, es que si no le restituimos el cupo vasco, que le quito Franco, que era lo que tenía que haber hecho, claro, lo que tenían que haber hecho los borbones y no hicieron, dice, no nos van a votar. Bueno, pues estos dos mentecatos convencieron a Suárez y Suárez lo volvió a replantear. El cupo vasco tiene dos partes, para que no se asombren demasiado aquellos que no sepan las dos partes. La primera parte es el propio cupo, que viene a ser como la mitad de los 14.000 millones de euros. Y la otra mitad es que los productos fabricados en el País Vasco y vendidos fuera del País Vasco, los IVA que pagan esos productos, imagínense ustedes unas patatas fritas hechas en Irún, se venden en Madrid, bueno, pues el IVA de esas patatas fritas no se ingresa en el tesoro público como si fueran francesas o como si fueran hechas en Soya. No, esas van directamente al sitio de donde, bueno, al gobierno local, de que si es en Guipúzcoa de Guipúzcoa, si es en Vizcaya de Vizcaya, etc. Y luego hay unas discusiones con el ministerio, en lo cual básicamente, para no entretenerles, de cada 10 euros de IVA una ingresa en el tesoro y nueve se lo llevan ellos. Es un robo increíble. Bien, esto mismo aplicado a Cataluña significa aproximadamente entre 40… Si son las dos cosas, que no sé si son las dos cosas, porque ellos hablan del cupo, solamente el hecho de que ellos recauden todos los impuestos nos cuesta a los españoles es un robo de 28.000 millones de euros. Si, además, los IVA de los productos catalanes vendidos fuera de Cataluña se ingresan en la hacienda catalana, que es lo que estos terroristas y estos criminales quieren, bueno, estaríamos hablando ya prácticamente de 45.000 millones. Eso, María José, es una cifra de locos. Es imposible que España pueda pagar esa cantidad. Es un atraco, claro. No, no, vamos, es un atraco lo otro, pero es que como el País Vasco tiene el PIB del País Vasco un 6% y el PIB de Cataluña es un 19%, esto es tres y pico veces más. Por lo tanto, esto es un robo increíble. Pero fíjate, esto España no lo puede pagar. Y el otro día, este payaso que está al frente de la Generalitat, un enano, que dice, bueno, si esto no pasa nada, vamos a ver, lo de la amnistía no era constitucional. ¿Y qué ha pasado? Pues que nos han dado lo que queríamos. Pues esto tampoco es constitucional y nos darán lo que queremos. Es que es increíble la chulería con la que esta basura, que insisto, que no tenéis media bofetada, no tenéis media bofetada, nos estáis robando el dinero. Y termino con una cosa. Es que hay otra cosa de la que no se está hablando, económicamente hablando, pero es que es terrorífica. La señora von der Leyen, la corrupta von der Leyen, ahora le ha dado exministra de Defensa de Alemania y que se infló a robar en Alemania, era la política más corrupta de Alemania en temas de defensa, ahora quiere declararle también la guerra a Rusia. Y por lo tanto, quiere que todos los países de la Unión Europea nos armemos hasta los dientes, con lo cual ella, si sigue ahí, pues se llevará su cuota parte. Eso significa que tenemos que elevar el gasto en defensa al 3% del PIB. ¿Sabes cuánto es el 3% del PIB? Díjamelo usted, don Roberto. El 3% del PIB son 40.000 millones de euros. ¿Sabes, María José, cuánto dedicamos a defensa en este momento? 10.000 millones. Es decir, tendríamos que aumentar el gasto de defensa en 30.000 millones. Eso, aparte de lo que supone el que esta cretina diga que le vamos a declarar a la guerra a Rusia. Pero no solo esto, y termino. Es que el tío Donald ha dicho que como él sea presidente de los Estados Unidos, y si no lo matan o no lo roban las elecciones... Lo será. Lo será. Ha dicho lo mismo. Ha dicho, en cuanto sea presidente de los Estados Unidos, lo ha dicho de otra manera. Dice, o los países de la OTAN invierten en defensa lo que les toca, que es un 3% del PIB, o Estados Unidos rompe el compromiso que tiene con ellos de defenderlos. Estados Unidos no los defenderá en caso de que sean atacados. Es decir, si Marruecos nos ataca, algo bastante probable, porque ellos tienen un ejército formidable, y España está indefensa desde la época del PP y desde la época socialista, pues Estados Unidos no nos defendería. Es decir, que no tenemos más remedio, sí o sí, que si lo pide la Comisión Europea y lo pide Donald Trump, tenemos que subir el gasto de defensa a 40.000 millones de euros, y esos son 30.000 millones más. Suma, 14.000 millones que nos roban los terroristas bajos. Más 30.000 que tenemos que invertir. 45.000 millones que tendríamos que pagar a los terroristas y criminales catalanistas, si es que este miserable y traidor de los traidores, el mayor traidor de la historia de España, de Sánchez, accede, pero es que no pueda acceder, porque no tiene el dinero. De hecho, la ministra de Hacienda ha empezado a pegar unos recortes tremendos a subvenciones que estaba dando. Cierto es, lo tenemos que dejar en este punto, porque queremos dar una noticia también y se nos acaba el programa. Me he alargado, pero ya ven ustedes lo que nos toca. Enorme placer escuchar siempre a don Roberto Centeno. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Venga, gracias. Gracias.